La lista negra que manejan diversas empresas para exhibir a empleados que han sido despedidos por alguna falta, no solamente daña la reputación de los trabajadores, sino que además es una medida injusta y perversa porque les quita la posibilidad de encontrar otro empleo para seguir sosteniendo a sus familias. Así lo dio a conocer el secretario de la Federación del Sindicato Nacional de Infraestructura, Santos Francisco Hernández Aguilar, luego de señalar que va en un aumento el número de personas agreviadas por esta situación, las cuales se han acercado a este gremio para solicitar apoyo legal. Por eso dijo que el CNI ha solicitado a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto antes de que se convierta en un problema social por tantos despidos. Para Hernández Aguilar, las causas de los despidos no son más que por represalias contra los trabajadores, por el simple hecho de no comulgar con los ideales de determinado sindicato o por adherirse al CNI. Aseguró que el problema sea debido al contubernio que tienen los gerentes de recursos humanos con los sindicatos. Dijo que la reforma laboral que se aprobó en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto y ejecutada por el actual gobierno federal, contempla la libertad sindical que deben gozar todos los trabajadores del país y habla también de las asociaciones sindicales. Por último, Hernández Aguilar hace un llamado a los trabajadores que se sienten dañados en sus derechos a que se acerquen al Sindicato Nacional de Infraestructura, cuyas oficinas se ubican en la esquina de González y Obregón a recibir asesoría legal gratuita.